¡Suscríbete al canal! 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 Bueno ya que nos ha dicho el sermón vamos a hacer las mejoras a ver si puedo incrementar salud ¿esto que es? Desafío uno Si un ataque te hubiera hecho el daño justo para acabar contigo apretará los dientes y los aguantará sobreviviendo con una pequeña cantidad de salud mm 12.000 Si es que no tengo A ver Vale Mira Eso es Espera, ¿en combate? Un momento, ¿en combate? A ver Vamos a alentizar el tiempo Menos retrocesos al dispararme de fuego Y me desbloquea Cascada de balas Ese está muy bien, el cascada de balas Vamos a comprar esta Vale De momento no voy a gastar el gel Vale, aquí ya con 4.000 No creo que puedo hacer nada Romper botella 8.000 Vale Pues ya está Se me ha olvidado hacer una cosa Ahora que me estoy acordando Se me ha olvidado hacer una cosa Un segundito Detective Castellanos Me alegro de verle otra vez Vale, yo lo que quiero Eso es, taquillas Porque Ahí tengo un botiquín Que me voy a llevar Vale Y tengo una jeringuilla La jeringuilla la voy a aguantar De momento Y voy a abrir Esta taquilla Por ejemplo ¿Qué hay? Tres virotes eléctricos Muy buena taquilla Sí, señor Ahora sí Ya lo puedo ir Vale El banco de trabajo Banco de trabajo Mejora de armas A la ballesta Pero urgente Alcance Tiempo de carga Eso es lo que quiero mejorar Vale, perfecto Virote de arpón Necesito más daño A ver si me permite subirlo Sí Vale No, no voy a gastar 250 más Alcance No me interesa mejorarlo El virote de humo tampoco El eléctrico No Y el explosivo Tengo muy poquitas 160 No Vamos a mejorar la escopeta 480 960 960 Vale Vale Puedo aumentar La potencia de crítico ¿Vale? De un 20 a un 40% Y me cuesta 300 No Vamos a mejorar de momento La capacidad de munición Eso es Bien Ya no tengo piezas de armas En fabricación Vale Vale, de pistola también Hasta arriba Vale Explosivo Me falta polvora Vale Arpón no voy a llevar Jeringuillas estas Voy a hacer Voy a hacer 3 Vale Suficiente Mucho mejor ahora Mucho mejor Eh Salgamos de aquí Vale Espejo Vale Venga Vamos con las armas Vale Estas Estas sin nada ¿No? Vale Estopeta Qué buena arma Adiós Vale Aquí no hay nada más Para coger Por lo que veo No No Ahí A ver Ahí No Hay una escalera Para subir Nada más Sí Porque A ver aquí Me va a decir Que no puedo abrirla Cerrado Debe de haber algún mecanismo Que lo abra Vale Un mecanismo A ver esas estatuas Que tienen aquí Como una cuerda No No sé qué es No quiero ni pensar Lo que es A ver Nada Por ahí Nah La escalera Venga Vamos por la escalera Para arriba A ver Tenemos cuatro Cuatro interruptores Activadores de algo Vamos a tocar este primero A ver qué pasa Ah vale vale Ya lo pillo Vale Ese ahí No Así no es Y otro giro más Estupendo Suelta Vale Siguiente Ah Que este me mueve Dos Bueno El último que tengo que colocar Es aquí de ahí Vale A ver A ver El siguiente Y otro más Este cual me mueve Ah vale Eso me mueve Es Otro más Y otro más A ver No Así no es Así Vale Y ahora colocar el primero Y yo creo que ya estaría Vale Vale ¿Dónde se da? A ver Que miremos Claro la sangre Que hay ahí Va ahí Va ahí 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 Pues ya está Vale Tiene que haber algo Que active el mecanismo Vamos a ver La carrera que baja Espérate He mirado en la pared Sí No hay ninguna palanca Ni nada que active el mecanismo Vale Baja Creo que colocado está Ahora ¿Dónde se activa? Pues hay que buscarlo Vale Si le doy aquí No hacemos nada Tiene que ser algo Algo que active esto A ver Nada por ahí Por aquí he venido ¿No? Ahí está el espejo Sí Pues por aquí no ¿Dónde demonios se activará? Nada por ahí Tiene que estar arriba Porque si no No hay nada para activar A ver Sí Sí El dibujo lo tenemos claro Vale Ahí hay un mecanismo A ver Parece que hay una especie de palanca ahí Y se me ha pasado Vamos a ver No Algo no está bien aquí A ver Interactuar Algo no está bien Claro Ya sé lo que es El primero no El segundo Y va así Y ahora el último Lo puedo colocar yo ¿Qué es lo que 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 No, no, no. Bueno, tampoco era muy complicado, ¿verdad? A ver, ¿dónde vamos a parar? Un túnel, parece casi un túnel de metros de estos. Enorme. Un poco de luz. Un poco de luz. Sebastián Castellanos, por fin has venido. Te he estado esperando. ¿Quién coño eres? Mis seguidores me llaman Padre Theodore. Espero que tú también me llames así, amigo. Otro lunático con complejo de Dios, ¿eh? Hoy ya he matado aún así. Claro que sí. Así es como te enfrentas a todos los desafíos de tu vida, mediante la fuerza bruta y la intimidación. Y mira a dónde te ha llevado. A un infierno que tú mismo has creado. Baja el arma. Por una vez usa la mente en lugar de los puños. Tenemos el mismo objetivo, Sebastián. Podemos ayudarnos. Únete a mí. Tú te reunirás con tu hija. Y yo tendré el poder del núcleo. Ya sé quién tiene a mí. Sí. Y Maira no renunciará a ella fácilmente. ¿Qué? ¿Dónde están? Ojalá pudiera decírtelo. Pero no estás preparado. Antes de que pueda compartir esa información, necesitas regresar a mi red. Te he dicho que me digas dónde estás. Acepta mi invitación. Te puedo alejar de tu propia oscuridad. Te puedo llevar hasta Lily. Lo siento. Yo no sigo a nadie. Que así sea. Sientes tanto dolor. Los sucesos del pasado te acosan a cada momento. Te mostré el camino hasta aquí. Date cuenta de que estoy aquí para ayudarte. Vuelve a mí por voluntad propia. Entonces podremos asumir nuestros roles naturales. No como adversarios. Sino como aliados. Adiós por ahora, Sebastián. ¡Mata! ¡Espera! ¡Mira quién se ha despertado! Ya era hora. Me vendría bien tu ayuda. Sabes usar un arma, ¿no? Tú de ese lado. Dispara hasta que muera. No nos quedemos sin munición. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Ya hablamos luego. Tú mantente vivo. Vamos a ver. Mira, uno me ha soltado aquí. Quítate del medio. Parece que ya has hecho esto antes. Ya he perdido la cuenta. Vale. Comisión. Coge suministros. Puedo oír cómo se acercan más. Vale. Pero cuando esto acabe voy a conseguir algunas respuestas. Eso de momento ahí. Bien. Echate un pincho. Eso es. Vamos a dejar que se expanda un poco. De repente para acá anda. Quítate de ahí. ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¿Qué se va a poner en pie? ¿Ves? ¿Qué se está llamando? Vale. Fuera. Prácticamente no está herida. Comprueba la parte de atrás. Oigo cómo vienen. Vale. La parte de atrás. Déjame. ¿Dónde está la parte de atrás? Bueno. ¿Y este? Pero. ¿Cómo es posible que le quita una pierna, tío? Quítate del medio. ¡Échame una mano con esto! ¿Quieres? Sí. Tienes bastante munición. Toma. Hay un combinado hemos hecho. Toma. Perfecto. Más enemigos. Mierda. Están por todas partes. Pero bueno. Que no te ataquen en grupo. Con toda la munición que tenía. A ver. A ver. ¡Fuera! Es que es tontería. Aquí con la pistola no hacemos absolutamente nada. Vale. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Fuera. No hace falta más que esto para pararme. Chete un pincho. No quiero ni saberlo. ¿Listo? ¡Ay, no! No puede ser. Ya, ya lo sé, cachona. Pero ¿has visto la velocidad que se mueve? Vale, ha caído uno. ¿Dónde está el otro? Me quedo sin munición, ¿eh? Y estoy... ¡Fuah! La virgen. Si es que la pistola ya llega un momento que prácticamente no es útil. Esta tía no sé ni quién de monos es. A ver. Sí, muchas malitas de pistola, pero de escopeta me da bien poco, ¿eh? No sé si lo hubiera conseguido sola. Soy Esmeralda Torres. Yo... Sebastián. Lo sé. Lo sabes. Por ahora hemos ganado. Deberíamos irnos antes de que vengan más. Pues mira, lo que necesito es... Piedad de armas. Nada por ahí. Aquí tiene que haber cosas, está claro. Cartucho de escopeta. Recarga. Vale. Tres. ¿Puedo saltar fuera de...? No. Por aquí no me deja. Vale. Por ahí creo que tampoco me va a dejar. A ver si puedo... Por aquí... Nada. Por esta ventana rota... Tampoco. A ver. No sé si aquí hay algo. No. Vale. Venga. Vamos, fuera. Esmeralda Torres. Nah. Ahí no puedo hacer nada. Venga. Vamos. Esmeralda Torres. Reserva natural. ¿Dónde demonios estoy? Un mapa nuevo, ¿eh? Podrías decirme cómo es que sabes mi nombre. Kidman dijo que vigilara por si venías. ¿Kidman? Dijo que intentaría conseguir tu ayuda si el plan se torcía. Y aquí estás. Así que... Espera. Me perdí. ¿Qué plan? Sacar a Lily de aquí. Y acabar con Mobius de una vez por todas. Espera un momento. ¿Qué pasa? A ver. ¿Dónde está esta mujer? Una caravana. Ah, vale. Ya la veo. Y no puedo acceder a la caravana, ¿no? No. Vale. Por ahí. A ver. No sé si hay algo por aquí. Porque mejora la potencia de fuego de la pistola, porque si no, mal asunto, ¿eh? Mierda. Deja que lo adivine. ¿El camino de regreso a tu refugio? Podría haber otra forma de llegar. Ven. Espera. Aguarda. Tu plan. Kidman no dijo nada al respecto. Sí, bueno. Estoy segura de que no pudo informarte de él delante de todos. Venga, abre. Uno levanta y el otro pasará arrastrándose. Vale. Yo... ¡Debajo! Vaya, ¿estás bien? Deja que te ayude. Pasa antes de que te lo deje caer en la cabeza. Vale. Entendido. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Necesitas descansar, viejo? Vamos. No soy tan viejo. ¿Estás diciendo que Kidman tenía un plan para acabar con Mobius desde el principio? En realidad, el plan era de tu mujer. Espera. ¿Maira? Así que por eso está aquí. Forma parte de Mobius. Esto es ridículo. Hay que agacharse. No vayas a joderte la espalda. No es el momento, Torres. ¿Sabes? Debería sentirte orgulloso de tu mujer. Es convincente. Me reclutó para este plan. No lo entiendo. ¿Por qué se uniría a ellos? Descubrió que tenían a Lily y sabía que la única forma de acabar con ellos era desde dentro. Así que se unió a ellos y esperó el momento adecuado. Todos estos años... Ahí es donde estaba. Maldita sea. Esto es demasiado. Seguro que sí. Pero no nos desviemos del tema. Tenemos que pasar por ahí. ¿Me ayudas? Sí, claro. ¿Lista? Espera, te tengo. Sí, sí, estoy bien. Es que te vas a olvidar de mí. ¿Qué? ¿Creías que te iba a dejar colgado así? Ahora formas parte del plan. El plan, claro. ¿Quién más estaba involucrado en este pequeño motín? Solo nosotros cuatro. Kidman, Mayra, Theodore y yo. ¿Theodore? ¿El padre Theodore? ¿Padre Theodore? Yo le llamo Theodore Wallace. ¿Le conoces? Nos conocemos. Pero él no quiere salvar a Lily. La quiere para él. También intentó convencerme de que capturara a Mayra. Él es quien lo ha jodido todo. ¿Cómo se suponía que debía transcurrir esto? Cuando Mayra y Theodore encontrasen a Lily, Theodore y yo la sacaríamos de aquí mientras Mayra se quedaba para ocuparse de Mobius. Desde fuera, Kidman se aseguraba de que salíamos de Stem. Mierda, se suponía que era sencillo. Nunca nada es sencillo. A ver qué ha pasado ahora, macho. ¿Qué pasa? Shh. Mierda. Problemas. Mira. Rápido, sígueme. Rápido, sígueme. Vaya refugio más seguro. Mi refugio no estaría tan expuesto. El mío está oculto. Pero para llegar allí hay que superar esas cosas. ¿Ves esa bandera roja tras ese edificio? Sí. La escotilla que lleva a mi refugio está debajo. Vale, yo iré delante. Agáchate y sígueme. Vale, escucha. He visto estas cosas antes. No te acerques mientras estén en llamas. Mientras estén en llamas, no nos acercamos. Todo claro. Uno fuera. Vale. Uno fuera. Muy bien. A ver, esto que tenemos aquí ¿Qué es? Pirotear, pon Están los dos muy seguidos Empieza a hacer más A ver, tengo Sí, tengo cinco frascos Cuidado, que viene otro Arrastrando un cuerpo Si me quito a dos de ellos El que queda le puedo abatir Con la escopeta Uf, muy arreglado Voy a darte la vuelta Ahora Vale, genial Lo hemos visto Hay uno con un lanzallamas Con una máscara de gas O algo así Ese es el que no tengo localizado Ah, sí, mírale Está allí No, ese es otro de ellos Vale, a ver Date la vuelta Vale, vale Pasa por aquí Vale Ya me da igual Que me vea el otro Ni siquiera me ha visto Retrocede, Sebastián Eso es Mira, a ese le puedo coger también Espacio Vamos, fuera ya más Vale Vale Vamos a aprovechar Para coger el gel A alejarnos un poquito Venga Perfecto Vamos a registrar esto Por si hay suministros O algo A ver Aquí ya cogí algo Pero donde no he mirado Es por aquí A ver Esto es un contenedor ¿No? Mira Hierba Vale Aquí Ah, bueno Un bote de esos Vale Refugio de la chica Está debajo de la bandera Mira A ver Mira Allí hay algo Bien Y me llevo también esta flor Esta planta Vamos Vale Mira Allí hay uno Pero ¿Puedo llegar? Y abrancharme Cuidado Silencio Uno y dos Ese está agachado Allí Liado Vamos a ver No, hay más de dos Allí Mierda Mierda ¿Lo ha visto? Ahora sí Bueno He hecho lo que podía Con las cargas policiales Estas que me hacen macho Tengo En la ballesta Tengo Viropes eléctricos No y explosivos Mira Fuera Vale 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 Bueno y el tirote no Vamos El otro putanet Ah no, no Que no la ha pillado Vale 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 Uno frito Fuera Bueno Se ha complicado Un poquillo Pero más o menos Lo hemos pasado Eso es Bien de gel Que no falte Este lo he dejado Además Y el de la máscara ¿Dónde demonios está? ¿Esto qué es? ¿Un generador? ¿Un motor? Bolsa mejorada De munición De fusil de precisión Muy bien Y no tengo nada Por cierto De fusil de precisión Vale Esa es la entrada A su refugio ¿No? Porque yo quiero saber De dónde demonios está El de la máscara Vale Vale Más pólvora Nada por ahí No sé si pasando A ver No No puedo pasar Vale Vámonos Todo visto Y el de la máscara Ni idea De dónde puede estar Bien Empieza de dar más A ver Esta es la entrada Venga Toma Mima Esa es una forma De hacerlo Tal vez esperaba Un poco más De sigilo Un refugio Que me va a venir Genial Crear munición No hay nada Alguna mejora Las armas Escucha No te asustes Por la cantidad De explosivos Que tengo aquí Son tan seguros Como masa de galletas Al menos Hasta que los cargo ¿Y qué vamos a hacer Con Theodore? No lo sé Está loco Su escondite Parece la casa soñada De un inquisidor Debería sentirme aliviado De que Mayra Tenga a Lily Pero... ¿Qué? ¿Mayra tiene a Lily? Sí Pero no sé Si eso son buenas noticias Ha... Cambiado Este lugar Parece haberla afectado Está escondida Intenta proteger a Lily De Theodore Y él arrasará este sitio Para encontrarlas Si puedo detenerle Quizás entonces Mayra entre en razón Y podamos sacar a Lily De aquí ¿Entonces el plan Es liquidar a Theodore? Sí Pero primero Tengo que encontrarle ¿Y cómo lo harás? O'Neill me ayudó antes Le llamaré Pero primero Pondré al día A Kidman Vale Pero ten cuidado Con lo que dices Por ese trasto Estará en la sala de control Con ese reptil Rondando a su alrededor Sebastián ¿Dónde has estado? ¿Encontraste a Estefano? Hice más que eso Le eliminé Bien ¿Y Lily? Se me volvió a escurrir Siento oírlo ¿Alguna pista? La buena noticia Es que he estado En contacto con La gente Torres Su información Ha sido inestimable Es bueno saberlo ¿Y la mala? La mala es que Hay alguien más poderoso Que Estefano Que quiere apoderarse De este lugar Y para conseguirlo Necesita a Lily Torres me dijo Que tú también Le conoces Un tipo con mucha labia Joder Creo que sé De quién hablas Enviaré a tu habitación Algunas cosas que te ayudarán Manténme informada Ya sabes que me tienes aquí Lo sé Confío en ti Kidman Vale Es hora de ponerse a trabajar O'Neill Aquí Sebastián Adelante Algo va mal Primero tengo que intentar Encontrarle Quédate aquí Y prepara tus explosivos Y armas Cuando localice a Theodore Te necesitaré ¿Alguna forma De acceder a la médula Desde aquí? Sí En esa habitación Hay un ordenador De Mobius Te llevará a la salida 72 Genial Te llamaré Cuando esté listo Resiste Torres Entendido Buena suerte Sebastián Bueno amigos Tenemos cositas Por coger aquí Capítulo 11 Diario de Torres Este diario está escrito Con una caligrafía Pulcra y femenina La anotación más reciente Dice No estoy segura De cuánto tiempo Llevo esperando A que regresen Mayra y Theodore El tiempo es un concepto Difuso Dentro de STEM Más aún Desde que escapó Lily Lo único que sé Es que ya deberían Haber vuelto Si muera aquí Solo quiero que Quien encuentre este diario Sepa que vine Por mi propia voluntad Hace mucho tiempo Hice algo Algo que lamento Y por eso estoy aquí ahora Esperando para sacar a Lily Es mi última oportunidad De redimirme Y quizá una oportunidad De empezar mi vida de nuevo En cualquier caso Me he comprometido Con este plan Haré todo lo que sea necesario Para que se cumpla Pero resulta obvio Que algo ha ido mal Si ese es el caso Debería estar atenta Para poder ayudar Como me dijo Kidman Pero este lugar Se desmorona a mi alrededor Espero poder encontrarle Si le envían dentro Ese encontrarle Se referirá A Sebastián A nosotros Mira Vamos a coger cosas aquí Que bien me viene Todo esto Eh A ver Trece Diecinueve Venga Una recarga Dos balas Mira Tenemos Un arma nueva Dime que si Ah no Que es Anda El birote congelador Este es muy bueno Si señor Vale 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 Estupendo El birote congelador Ya le tenemos Muy bien Ahí nada Mira Tacita de café Estamos heridos ¿No? Para reponer un poquito Y poco más Yo creo que voy a ir pensando En despedir el capítulo En este punto Antes de que salgamos A buscar a Unil A ver que le pasa Perfecto Hasta arriba del todo Adicto a la cafeína Jejeje Muy buena Si señor No sé si hay algo más Por aquí A ver Para guardar partida Ahora lo vamos a hacer Vale A ver estas habitaciones Vale Tenemos espejito Piedad de armas De alta calidad No sé cuánto Gel llevo Pero vamos Y por aquí Por donde vinimos No No Aquí está el ordenador Para entrar en la pedula Vale Que de momento No vamos a coger Vale De cura Va bastante bien La verdad Venga Pues vamos a despedir El capítulo ya Y seguimos A partir de este punto Vale Nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar un minutillo Viendo mi vídeo Os mando un saludo Y nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho Gracias por ver